Hoy decidimos hacer también una verdad de la milanesa corta, concreta, concisa y contundente. Esta verdad de la milanesa es una milanesa sanducera, una milanesa para paisandú. Ramoncito, ¿cómo empieza? Hoy quiero hablar de la actitud que ha tenido el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y en especial quien fuera intendente y diputado del Departamento de Paisandú, el señor Bertil Toto Ventos. Ventos renuncia a Alianza Nacional, es la noticia de las últimas horas, que ya muchos sabían, se venía rumoreando que estaba en conversaciones con Luis Lacalle Pou, que parece que estaba bastante nervioso, porque las últimas encuestas no publicadas que mandó hacer, le dan que ha tocado techo su candidatura y comienza a descender. Entonces ahora pierde la ética, pierde los códigos y manotea dirigentes de la rañada. Entonces empezó primero con el intendente de Artigas, Caram, que se lo llevó inmediatamente, se lo había prometido al pájaro inciso, en la columna nacional que inciso ha lanzado, pero después se lo sacó y lo dio a otro de quienes están liderando una de las columnas, como es el senador Delgado. Digo senador Delgado, pero tendría que decir suplente de senador Delgado, porque todos recordamos la maniobra de Luis Lacalle Pou, en conjunción con Delgado y con la profesora Bianchi, para que ésta ocupe el tercer lugar en la lista, porque tenía que ser una mujer, después renuncie y acepte la candidatura y el cargo como diputada. De esa manera es que llega Delgado a ser senador de la República, con una maniobra electoral, de ingeniería electoral, de la cual son muy proclives y expertos. Pero vamos al caso de Bertil Ventos. Ventos ya se declaró independiente, abandona a la rañada, no le da los huevos para decirse en la cara a la rañada, sino que le manda una carta, una carta cobarde, en la cual no le dice nada, sino que le comunica simplemente. Pero reitero, no le dio los huevos a este señor de 75 años, que fue un fracaso en la intendencia de Paysandú, que fue un fracaso como diputado nacional y que protagonizó una de las historias más tristes de los políticos uruguayos y que sentó un precedente, una jurisprudencia, porque tuvo a una empleada trabajando en el Parlamento en negro muchos años, mientras fue diputado, los cinco años que fue diputado tuvo a una empleada en negro. Pero la tiene en negro, además, no hace los aportes, a pesar de que tenía más de 130 mil pesos de partida de secretaría, le pagaba 15 mil pesos y la tuvo en negro, hasta que después, embarazada, la echó. Esto fue un juicio, un juicio, en el cual en primera y en segunda instancia fue condenado, Bertil Ventos, a pagar 440 mil pesos de indemnización por todos los años que la tuvo en negro a esta mujer y al BPS. ¿Saben lo que hizo Ventos? Este señor que ahora se lo lleva la calle Pou para sus tiendas, mire qué bien, ¿no? Habla de honestidad, de ser cristalino. La calle Pou, el mismo que, con la partida de prensa que cobra, 30 mil pesos por mes, no compra diario, sino que le paga el salario a una empleada privada del mismo, cometiendo un delito penal. Ese mismo Luis la calle Pou, ahora se lleva a Bertil Ventos. ¿Pensando en qué? Pensando en votos. La desesperación de los votos que tienen y tratar de enterrar a la arañaga. Para él, ganar la interna. Es lo único que pretende. Después sabe que no va a ganarle el Frente Amplio. Porque no es el candidato que los uruguayos vamos a votar masivamente. Al revés, hay blancos que no lo votarían jamás. Este Bertil Ventos, que reitero, tuvo en negro a esta empleada, cuando llegó el momento del reclamo, ¿saben lo que ofreció? Miren que esto es absolutamente noticia, absolutamente novedoso, absolutamente primicia de nosotros. Le ofreció un empleo en la Intendencia de Paysandú. Sí, como lo escuchan. Quería pagarle la deuda que había tenido con ella por tenerla en negro cinco años y haberla echado por el hecho de quedar embarazada. Bueno, quería pagarle con nuestra plata, con un empleo por un año en la Intendencia de Paysandú. Y como ella vive en Monteverdeo, le dijo que no habría problemas, que siga viviendo en Monteverdeo, que algo le buscaba para hacer, algún trámite o alguna cosa. Nos quería afanar la plata del contribuyente de Paysandú. Esa es la nueva adquisición que tiene el señor Lacalle Pou. Y todavía Larrañaga se siente mal por eso y declaró que le sorprende que entonces los 27 años que estuvieron juntos y Larrañaga bancándolo, inclusive con plata todos los meses para la agrupación del Vertil Ventos, que tiene que estar contento Larrañaga, hacer una fiesta, realmente sacarse una persona de esa calaña, el mismo que siendo intendente de Paysandú, fue el que protagonizó por omisión como intendente las jodas que hubo en la casita del parque que todos conocen y que trascendió por todos lados. Y Vento prefirió matar, matar a quien estaba en la casita para él sacarse de encima las culpas y las responsabilidades que indiscutiblemente tenía. Así son los políticos. No tienen el más mínimo código, se venden por tres mangos y cuando ven que alguien no puede ganar dispara inmediatamente. Vertil Ventos es simplemente una, una más de las ratas que han abandonado el barco de Alianza Nacional. Y Lacallito lo ha traído a su propio barco. Ahí lo tiene Lacalle Pou. Esa es la persona que ahora defiende los colores de Lacalle Pou. ¿Entienden ahora por qué los blancos no ganan ni ganarán nunca el gobierno nacional? Dejamos escapar Y hoy llora por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!